Crecer Quiero que se aparecen Sorpresos, desarrollos Y en este momento no me puedo tomar Aunque quizás Tiene un día o no Vuelve a ser lo mismo Esta noche Voy a dejar de trasear Que ya no me va a ser mal Y es lo que tengo que hacer Para poder Estadillas con razón de cantar No quiero que pueda matar Y es lo que tengo que hacer ¡Eh! 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 ¡Saxa! Bienvenidos a dos Vuelvo a ser lo mismo Esta noche Voy a dejar de trasear Uno, tres, dos Amor que carnaval Amor que lastra ¡Eh! ¡Eh!